La lagartija Las hormigas bien el hormiguero están Apenas desistieron la curiosidad Y vestidas todas en plan turista Fueron al lugar para ver las vistas Por la boca abierta les espera ya La lengua despierta del mentir ¡Nomirá! Todas las hormigas visitan la plaza Verán el bosqueo Que llena su panza Y la lagartija No se va a subir más a la pared ¿Por qué está pensando abrir un hotel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aunque el sueño es travagante, raro y espantoso, si lo dices que un solturo es solo armonioso, supercalifragilístico, espiralidoso. Supercalifragilístico, espiralidoso, amplio sueño es travagante, raro y espantoso, si lo dices que un solturo es solo armonioso, supercalifragilístico, espiralidoso. Supercalifragilístico, espiralidoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!